Música Nos encontramos en el municipio de Dos Quebradas, exactamente en el sector de Postobón. Ustedes pueden ver cómo ya está cogiendo fuerza y forma este puente que se está construyendo con recursos de unos excedentes de autopistas del café. Hay que agradecerle al gobernador anterior, Chigifredo Salazar, que con los gobernadores del eje cafetero intercedieron para que parte de esos recursos, de esos excedentes, se invirtieran en el departamento de Risaralda y concretamente acá, en el puente de Postobón. Bueno, hoy estamos acá en el sector de Postobón, barrio Santa Isabel y también Campestre. Vamos a seguirle haciendo el seguimiento a cada una de las obras que se están haciendo, tanto por valorización como las que está ejecutando el departamento de Risaralda. Ojalá, Autopistas del Café, defina de una vez por todas si se va a continuar con la vía. Punto 30, el terminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!